Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Bienvenidos al sorteo 7084, estamos en Chancel Dorado Tarde. Para hoy jueves 25 de abril nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que fusionen las baloteras. ¿Quieres obtener el 50% de encima en tu apuesta de chance? Juega ya, paga encima de tres cifras a través de la aplicación y web paga todo y prepárate para ganar. Atentos al resultado, este es el número ganador. 2, 1, 9, 9, resultado, 21, 99, 21, 99, número ganador de legado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.